Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Oplas 2. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio y para ponerse un poco al tanto del episodio anterior. Como saben, el episodio pasado fue el primero de esta nueva serie. Para conocer un poco más por arriba lo que fue la historia, estamos con nuestra esposa en Arizona, en los desiertos de Arizona, investigando, o estábamos, porque en realidad nuestra esposa se perdió, estábamos investigando lo que es la desaparición o el asesinato de una mujer embarazada, que no sabemos ni quién carajo es, venimos a investigar eso. Mientras estábamos llegando a la zona en un helicóptero, el helicóptero sufrió un desperfecto, entre paréntesis, chocamos, el piloto murió empalado en un palo, nosotros estamos acá vivitos y coleando con una cámara, que la podemos ver acá, a ver cómo era la tecla, ahí, tenemos la tecla y sin pila, y nuestra esposa desaparecida, que estuvimos en el final de lo que fue el episodio pasado, escuchamos por el altoparlante de acá arriba, está capturada, la tiene alguien, algún fanático acá en la vuelta, tendremos que buscarla. Ahora, el juego lo estamos jugando en pesadilla, me recomendaron que lo bajara a dificultad difícil, porque un tema que el juego en pesadilla, desaparecen muchas pilas, es lo que estábamos sufriendo ya en este primer episodio, no tuvimos pilas en todo el viaje, casi en todo el viaje, se nos agotó lo que... Está grabando algo en la pantalla ya, bueno, mientras lo graba, a ver qué onda, ahí grabó algo, qué carajo grabaste, eso fue de casualidad. Es posible, sí. Está plagado de fanáticos, y los fanáticos hacen lo que quieren. Vamos a hacer una cosa, como les comentaba, vamos a bajarle la dificultad a difícil, la gracia del juego obviamente es pasarla mal, pero no tan mal. Me recomendaron dos personas en particular que le bajara a dificultad difícil, hacerlo en pesadilla es después de conocer el juego, o sea, por lo menos, nosotros ya tenemos la experiencia de haber jugado el primero, como les dije, el primero está publicado en el canal, además de su expansión. Ese, el primero, lo jugamos en dificultad difícil, la regozamos, y no tuvimos tanto problema para poder avanzar lo que es en la historia. Este vamos a hacer lo mismo, vamos a bajársela a difícil, como lo están viendo ahora en pantalla, aplicar. No sé si tengo que reiniciar el juego, no creo. Por un tema que les repito, el tema de las pilas, no quiero estar en el escenario oscura completamente, la gracia es mirar qué carajo estoy haciendo, porque si no, vamos a estar en el horno. Ahora sí, vamos a seguir avanzando, qué onda. No sé qué fanático era el que habló ahí recién, en el altoparlante, en realidad, en el episodio pasado, en el final del episodio pasado, debe ser el principal, el padre... No me acuerdo el nombre. Lol. ¿Y ahora? Ah, no puedo hacer, ¿entrar acá? Ah, hay una puerta acá. Tampoco puedo entrar acá. ¿Y allá? Ah, ok. Cerrala. Cerrala. Bien. ¿No puedo poner las trancas? No, no tiene trancas. Pila, necesito una pila. ¿Qué carajo es esto? Ya sacastece una foto. Eso debe ser una canción, tiene toda la pinta. A ver, vamos a hacer zoom. Otra cosa que me recomendaron es que lea las cartas y los papeles en este formato, no en la cámara, porque gasto pila. En el episodio pasado nos dimos cuenta tarde de eso, pero bueno. Querido, abrite ese archivo, no puedo hacer zoom. Es una carta. El evangelio de, no sé. Obviamente hay mucha referencia a la Biblia y esas cosas, y como no soy muy de esa onda, no tengo ni idea. What the fuck? Tremendas trancas, boludo. No me fijé si había pilas acá, por favor. Hay una pila, algo. No hay nada. Recién empezamos y ya estamos en el horno con las pilas. Obviamente que por más que active la cámara no voy a ver nada. Bueno, seguimos bajando, a ver qué onda. Estoy escuchando. ¿No podés agarrar una de esas? Sorrento. ¿Qué está hablando? ¡Ah, ahí hay alguien! Hola. Hola. ¿Qué carajo? Estás todo tomado, Cuargo. No, 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 no Pará, pará, pará Allá hay una pila, mirá Vení para acá querido, por favor Recargala la cuestión Recargala, dale Y esta linterna, agarra esa linterna No, no, no agarra esa linterna Pedazo Hubieras agarrado la linterna y la pila Y la usas en la linterna querido, no es más fácil Carajo ¿Qué está hablando aquel? No entiendo, oh, es por ahí abajo Pará, pará, pará Acá abajo Encerrada como un perro el otro Acá no hay nada, no puedo pasar por acá Oh, ¿es por acá o es por allá? Pará, 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 pará ¿Puedo bajar por ahí? Mirá, la cámara Ah, ya hay una carta Agarrala, dale Bien, vamos a poner la La cuestión Está bueno por lo menos que le saque ¿Cómo es? Con el... La visión nocturna Paul Como tú sueles hablar con papá Knol Ese papá Knol Debe ser el que escuchamos en el final del episodio pasado El que estaba diciendo cosas sobre nuestra esposa El que la tiene capturada Te ruego que le cuentes Una historia Preocupante Espero que sea solo mis miedos Que no sea nada real Val El jefe de sus Daconos Que no sé qué será Daconos Vino a verme esta mañana Antes del amanecer Tenía una ofrenda Que hacerme Aunque no la detalló completamente Val la actuó como si Estuviese ofreciendo Algo secreto Y de naturaleza sexual Pero por lo que sé de Val Y de su carácter Me asusta mucho Y no pude aceptar Semejante invitación Val lo quiso explicarme mejor Y me dijo Hay lugares en nuestros corazones A los del papá Knott A los que papá Knott No puede llegar Ese papá Knott debe ser el que les digo El padre principal Y el que escuchamos en el final del episodio pasado Aunque lo cierto es que Val Parecía tener un mayor interés En otras partes de mi cuerpo Le pedí a Val Que me diese tiempo A pensármelo Y que regresara esta noche Lo hice con la esperanza De que Knott envíe Al hombre de carácter firme Para ser testigo De lo que sospecho Que pueda ser una blasfemia Y una traición Y por supuesto Para que la eviten Antes de que se haga daño Esa sangre me está confundiendo Espero que papá Me pueda ayudar Puede que estoy Muerta de miedo ¿Qué tiene con la femenina? ¡Muerta de miedo! Están acosando a las mujeres En este lugar Vos podés subir acá, ¿no? Sí, sí, sí Bien Que Q&E Ah, claro Para doblar Es por acá entonces Dale, querido Quieras por acá nomás Por favor, esta pila Que aguante más que las que ¿Por acá? ¿Por dónde mierda es? Estoy encerrado ahora ¿Por dónde carajo es? No, por acá no es No puedo abrir esta puerta, boludo ¿Qué onda? ¡Ah! Preciso una llave Está jodiendo Que esa de esta puerta Necesite una llave Mierda A ver ¿Dónde carajo Encontramos una llave acá? Allá hay una llave, boludo No la había visto Bueno Gatillamos algo Gatillamos algo Mierda Gatillamos algo ¡Cagazo que me diste! Ya empezamos No te voy a llevar una mierda Andátele acá Carajo Dale Abrí la puerta Ya empezamos con los sustos ¿Eh? Mierda ¡Ah! La hermana Abrí la puerta ¿Qué hice? Ah Avanza Tengo que borrarla yo Ah Es tipo una tranca ¿Qué onda? ¿La puedo cerrar? No, no, no No sé qué quilombo ahí Pero vámonos ¿Y esto qué mierda es? Coger Vendaje Usa tabulación Para ver Cuántos vendajes tengo ¿Y dónde están los vendajes? No me di cuenta ¿Qué? ¡Ah! Ahí en el bolsillo Él los tiene Ahí abajo ¿Y cómo usar vendaje? ¡Qué pro! Me tengo que poner el inventario Para poder usar el vendaje ¡Qué salado! A ver Hola ¿Vos sos el padre Knot? No creo ¿Qué viaje la forma Para usar las cosas? Está mucho más intuitivo Que el primero Eso seguro Por lo poco que venimos avanzando Se nota mucho más Que está más Otra pila Cuestión Las radios En el pasado En el episodio pasado Editando Me di cuenta De que nos pasamos Varias radios de esas Yo calculo que Al lado de las radios Siempre va a haber Como es pilas Por eso les decía El tema de la dificultad pesadilla No se puede abrir Que había cosas Que desaparecían Sí Y es obvio que desaparecían Y aparte Me lo recomendaron O sea Ustedes saben más que yo Acá ya es para esconderme Bueno Otra nota más Me puedo esconder abajo De la cama Y meterme de adentro Vamos a agarrar la nota Esta puerta Esto es otro Otra cuestión más Ah Mirá con el escape Saque Saque ¿Qué carajo? Salí acá boludo No quiero entrar ahí Oh la tranca Mirá 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 Vamos a revisar esto acá Que no creo que sea para nada Es para ocultarme Sí Sí La cagada de esto Que no puedo salir O sea No puedo mirar para afuera Creo que no me puedo asomar Bueno Sácame las putas manos de arriba Mierda Cerrado Se la están violando Ay, 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 ay Agarra el palo de escoba ese muchacho Para protegerte Carajo Carajo No me gusta No ¿Y eso? ¿Qué está haciendo? ¿Quién es esta? ¿Quién es? ¿Es nuestra esposa? ¡Dale boludo! ¿No puede salir? Ah, sí, sí ¿Puede salir? Ok Bajamos Tirate Tirate ¿Quién sos vos? Oh Dios Blake ¿Estás bien? No ¿Qué diablos? No, no ¡Ahí tenemos que correr! ¡Ahí! ¡¿Qué?! ¡Pará flaca! ¿Era nuestra esposa? No me di cuenta ¡Loca! ¿Podés esperar? Ahí guardó de vuelta Lynn ¿Dónde estamos? Es nuestra esposa Sí ¿Viste parte? ¡Lejos de aquí! ¿Viste parte? ¡Lejos de aquí! Yo te sigo, querida Para, para, para Esta corre a la oscuridad Completa Y no, no ¿Qué te pasa? ¿Qué es? ¡Mi sombra! Estás embarazada, querida Eso fue un spoiler ¡No está mal! ¡F***! Un spoiler del principio de la serie ¡Está embarazada! No perdieron el tiempo, eh Mierda, loco No se ven mejor acá Tengo que parar Yo solo... Tengo que... Oh Dios ¡Mierda! ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué te pasa aquí? Estás morta ¡No tienes panza! ¡Tienes dos meses! ¡Tienes diez veces! ¡Tienes zonas! ¡Estoy aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron con ti? No puedo hablar de eso No me preguntes Están veniendo Están veniendo ¿Qué? Ah, ya estaba embarazada Así que este padre se pasó de rosca Es increíble Están todos increíbles Por favor, Blake, solo quiero salir de aquí O sea, ¿Blank sabía que estaba embarazada o no? ¿Qué diablos? Se están tirando ahora No puedo, no ahora No entendí Vamos a salir de su lugar, por favor Ok ¡A la tierra con su sangre! ¡Ladie! ¡Ladie al demonio! Lo va a mandar al viejo ¡Mierda! Lo va a mandar a la gente ¡Oh, la mierda! ¡Y nos debemos, los Arcanjos! ¡No, no, no! Están todos tomados, están todos tomados ¡Salí! ¡No! ¡No! ¡Uy, te comiste una piña! ¡La cámara no sé dónde te la metiste! ¡Soy a mi! ¡Soy a mi! ¡Bien! ¡Lid! ¡Lid! No veo nada boludo No veo una mierda No sé que le están haciendo Están todos tomados loco Ah, estos son los otros fanaticos Están todos tomados estos fanaticos O sea, el padre este del altoparlante quiere matarla porque está embarazada Y estos en teoría son los que la quieren que le tenga el bebé Lleva a la casa ¿Tiene una mina o un tipo? No me doy cuenta Sí, es una mina No, no, no No estoy así ¿Qué diablos? Me pasaba la lengüita boludo Está limpiando la cara ¿Qué onda? ¿Es un tipo o una mina esa? Es una mina Por la forma de hablar es una mina ¿Para qué me pegás? No estoy haciendo nada De gratis nomás La cámara Típico ¡Lynn! ¡Lynn! ¡Agarra la linterna, pelotudo! ¡Lynn! ¡Agarra la linterna, hermano! ¿No vas a agarrar la linterna? Está ahí acá, acá la linterna ahí Pero qué pedazo de guampudo, boludo Está todo mareado Camina todo raro Pará, pará, pará Sí, porque está embarazada, boludo No sé si es por acá Me parece que por acá vinimos Los cristianos Pa, ¿es por acá? Me parece que no es por acá Tiene que ser para allá Por acá fue por donde vinimos Y los fanáticos cayeron por este lado Así que sí, sí, vamos Creo que es por allá Loco, agarrá la linterna, hermano Qué tipo que tiene problema Que no usa la neurona ¿Para dónde mierda es? Qué culo que es por acá, vamos No me queda claro por dónde, la verdad ¿Y acá? Qué mierda Hay gente ahí ¿Me van a ver? ¡No me vieron! Pará, boludo No estoy haciendo nada malo yo Mierda ¡Corre, corre, corre! Hay otro más ahí Era por acá nomás ¡Salí vos, pedazo de guampudo! ¡Corre, dale, pelotudo! ¡Salté! ¡Saltá, boludo! Mierda, me agarraron No es por acá ¿Por dónde mierda es, boludo? ¡Salí! Mierda, no era por acá, vos No tengo claro por dónde carajo es vos ¡Ah, me insertó! Bueno, por el lado de atrás no se puede ir Está cerrado No me deja pasar Yo me acuerdo que es por acá, entonces No me queda claro por dónde ir El mismo loco que nos mató que se queda parado en la única salida que hay por el otro lado No podemos pasar Ahí guardó, es para acá Un boludo, qué onda Agachate ¡Ay, la mierda! Allá hay uno Agachate ¡No, me vio! ¿Cómo mierda me viste vos? ¡Solete! ¡Qué hija de la madre vos! ¡Subí, subí, dale! ¡Mierda! ¿Y ahora? ¡Corre, corre, corre, corre! Metete por acá a ver si lo podemos perder No se puede entrar acá Por acá no se puede pasar ¡Corre, boludo! ¡Salte! ¡Salte, dale! Hay gente allá, ¿o? Esto me parece que lo tengo que hacer más sigilo, ¿no? Así corriendo como loco me parece que no lo vamos a poder pasar Hay algo para agarrar ahí abajo ¡Cerrá, cerrá, cerrá! ¡What the fuck! ¡What! ¿Y eso? ¡What the fuck! Tenía haberlo hecho... Sí, sí, lo mismo digo ¿Qué mierda apareciste en la escuela? Pila, dame pila, ¿no puedo pasar por ahí? ¡Dale, pelotas! ¡Pasa! ¿No hay pila, no hay pila? No Esto de armario no me puedo ocultar Así que no creo que pase nada sospechoso acá en este lugar Vamos por esta puerta Sí, obviamente Apagamos ¿Quién está allá? Ah, pensé que había una persona, nada acá Estoy desgraciado que tengo que hacer esto Deberías haberme amado Deberías haberme ayudado Deberías haberme ayudado Y aquí pensé que esto no podía hacer nada más peor ¡Ah! Ahora... Tampoco vamos entendiendo Jessica, Lynn y Blake Blake, se ve que eran compañeros de clase en algún momento, ¿no? Y Jessica es la persona o la niña que murió o que mataron Estando embarazada Por acá no es Por allá Bien Vamos entendiendo Vamos entendiendo Por lo menos en lo... Bueno... Por acá no es Por lo menos me... Vamos entendiendo de a poquito Voy con la linterna apagada WTF ¿Qué fue eso? ¿Puedo abrir los casilleros? ¡Ah! ¡Es para esconderme! ¿Qué es al lado? Pará, pará, pará Me desvirtió a la imagen la... La cuestión de la... Misión nocturna ¡Mierda! WTF, boludo ¡Qué cagazo! No voy a parar a decir WTF en esta pesteras serio Yo que soy tremendo cadón No sé qué carajo era eso, pero... No me voy a quedar a averiguarlo Esta puerta... No... Pasaba... Yo creo que nos pasamos como veinte puertas... ¿Qué carajo es eso? Nos pasamos como veinte puertas en ese lugar ahí, pero está ¿Por dónde? ¿Por acá? ¿Qué va? ¿La salida? ¿Dónde va? ¡No veo una mierda, boludo! Pará, pará, pará ¿Y acá? ¿Tengo que seguir caminito? Mirá, está marcado el... El... ¿Cómo es? La nieve En teoría Ay... El camino o algo Vamos a seguir el camino ¡Wow! ¡Se abrió sola! Ah, el viento, el viento, el viento Mal yo Mal pensado ¡Ok! ¿Y ahora? Guardarlo ¿Quieren o no? Vamos avanzando de a poquito Te partiste una gamba, hermano ¿Y los lentes? Ahí va Ahí va La miopía te va a ganar Por lejos Ahí está ¿Y vos quién sos? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Bueno, tenemos un compañero ¿Quién eres? La cara no ¿De qué lado? ¿De qué lado? No puedo correr ¿De qué lado? No Si No Para hermano, no puedo correr, no voy a aguantar. Lo que venimos entendiendo es que los que agarraron a Lily, a Lily, a Lynn, son herejes. Me dieron la oportunidad de correr. Es divertido que necesitamos algunas historias. Me gustaría hacer un buen trabajo en mi vida, pero probablemente no estoy seguro. Jane Doe. ¿Para qué? Tu hija. Ella era 8 meses de embarazada. Blonde hair, corta como un chico. Sí. Jessica. ¿Qué sabes? ¿Has visto? Es por eso que nos llegamos aquí. ¿Está bien? Justa. 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 Tellme que ella está bien. Ella está bien. Sí. Porque te conviene, le dijiste que está bien. Oh, gracias a Dios. Oh, gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios te bendiga. Porque te conviene, le dijiste que está bien. ¿Qué? ¿Qué le pasa? No puedo mover la cámara. No puedo mover la cámara. Acerrar la puerta. Nunca dejés una puerta abierta en tu espalda. Nunca dejés una puerta abierta en tu espalda. Puedes mirar. Te lo fijas. Eh... ¡Fa! Un completamente extraño nos dice metete en el sótano para protegerte. Loco, recién lo conocemos. O sea... Perfectamente no se puede encerrar y usarlo de esclavo sexual. ¿Qué onda, pará? No hay nada acá para robarte. Agarrá esa olla para usarla de arma. Este loco tiene menos cabeza para defenderse. Bueno, vamos a bajar porque si no, no podemos. No podemos seguir. No sé. ¿Qué tanto me vas a proteger? No sé. Y se fue. Mierda. Encima se fue. Lo que falta. ¿Qué carajo? Ah, basura. ¿Y dónde carajo querés que me meta? Ah, que tengo que dormir acá. Bueno, dale, dormí. No, no, no. ¿Vos sos un confianzudo también? Lo conocimos recién y nos metimos en el sótano a dormir y el loco nos encierra. Bien. Genial. ¿Qué, nos quedamos acá? Sí. Algo mágico tiene que pasar. Vamos entendiendo. Este es el padre de Jessica. Jessica, una pendeja embarazada que murió siendo chica por las manos de este Corp. ¿Dónde estás? Esa es la voz de Jessica. Estoy miedo. ¿Eso ya lo vimos en el primer episodio? Se ve que este tipo tiene siempre el mismo sueño. No veo, no veo, no veo. Uy, boludo. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? No veo, acá, boludo. Todo tomado. Estés tranquilo. Aporta tu penso. Dios te ama. Dios te ama. Número. Papito, querido. Una de estas locas fue la que los cruzamos Chau Mierda, ¿dónde se metió? ¿Dónde se metió? Dejó la puerta abierta O algo abierto ahí O sea, en la muerte Porque pasó mejor vida, querido Carajo Va a estar interesante esto Que mierda Ah, lo está rompiendo porque se ve que He hecho párchala Ay, papito Gracias, dice el otro Igual, este tipo Claramente conocía la realidad que había en este lugar Dice, no, no Ah, una pila, mirá Vamos, tres pilas El problema es que no me está diciendo cuántas pilas tengo Pará, ¿pongo la cámara? No me dice cuántas pilas tengo No sé En algún momento descubriremos Cuando nos quedemos en pila Bueno, a ver Tiene que estar acá afuera el loco este ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Por allá fue por donde vinimos Tengo que agarrar por acá Es clarísimo Tremendo portón abierto No seas malo Ya se empieza a poner un poquito más interesante la cosa Más cuando está esta gente acá alrededor Allá hay Ah, es una luz Es una luz muy corriente eso Ah, pensé que era una linterna Tremenda ceguera, boludo Pará, pará, pará ¿Para dónde carajo es? ¿Para allá? Algo me está marcando ahí en el piso ¿Qué está parpadeando? Ah, es el agua ¿Qué agua? Ahí No hay nada Bueno, vamos para allá Por la tierra Porque si vamos por el agua Nos ralentiza Como quien dice En este barco no hay nada ¿Dónde se fue la linterna? Oh, otra pila ¡Va! Bueno Ya sabemos que al lado de las rayas Y al lado de las linterna Hay pilas Ahora, el loco este No tiene sentido común Ni agarrar la linterna Y ponerle la pila, ¿no? ¡Salté! Es para acá Esa se está gastando la cuestión La pila esta de la cámara Te juro que es para allá Hay una luz Hacia arriba Dale, loquito ¿Qué? Abajo ¡Ah, era un tronco! ¡Ah, loco! Te he recolibido con este juego Pará, pará, pará ¿Dónde mierda se metió el otro bicho? El hereje No, el hereje no El creyente, básicamente El hereje fue el que mataron ¿Eh? Nada Es agotador Nada es agotador Encuentro un lugar seguro Sí, sí Lo tengo clarísimo Que es agotador, querido ¿Sí? Este loco Ah, por acá, mirá Suba Vamos El problema es que esas luces Me están deschavando la posición Y allá arriba hay una loca Dice La pescua No sé qué es eso Están usando mucho lenguaje Obviamente bíblico Que no tengo ni la más remota idea Qué carajo significa la mitad de las palabras ¿No? Pero Bueno Esperemos a medida que vayamos avanzando Si entendemos algo Esto es creyente ¿Qué? ¿Qué, qué? Lo que me estoy olvidando es de grabar Esa cuestión, así De grabar las cosas y Escuchar la evidencia Estoy olvidando de ese pequeño detalle A ver ¿Qué carajo? Dale ¿Cómo sabes? Si no te acercaste todavía Mirada, me olvido que no es con escape ¿A quién clavaron? ¿Qué dice? Erectic O hereje Eh Ah, acá arriba Bueno, se me está botando la pila Eh No sé si recargarla ahora ¡Qué cagazo, pájaro de mierda, vos! ¡Ah! Bueno, vamos a recargar Tenemos pila de sobra Creo que tenemos tres pilas Creo Para allá arriba estaba la otra loca Que no creo que sea por acá Ah, vamos a revisar esta casa acá Este lugar ¿Qué hay acá? Ah, para esconderme Sí, para esconderme Dale Salí Lo bueno saber es de que se puede usar esos barriles para esconderme Ah, otra pila, mirá O una venda Una venda, una venda ¿Cuántas vendas tenemos? ¡Tres! Alguien de ahí ¿Quién va a saber dónde han tomado Linn? ¿Sí? ¿Vos? En la capilla lo que vas a encontrar Es un problema Lo único que vas a encontrar Eh, ya sé que hay una nota ahí La pasé Ya la vi Pero esperen que quiero mirar A ver si no hay nada en la vuelta ¿Qué carajo es eso? Capítulo 3 Esto debe ser otro ¿Cómo se llama? Otro Otra página de Biblia O algo de eso Porque tiene pinta de ser tipo Una hoja de libro A ver Allá arriba hay otro más empalado O los restos de uno Vamos para acá A la izquierda Es clarísimo que es por acá ¡Pam! Maizal ¿Qué dice? Recuerda que puedes usar el micrófono ¿Cómo era el micrófono? Ah, le corta el micrófono Ahí tenemos el micrófono puesto ¿Qué hay ahí, boludo? Vámonos Vámonos acá ¿Qué? Me dejó sordo Me dejó sordo Yo calculo que el micrófono Debería gastar más pila, ¿no? Tiene toda la pinta Dios mío Los otros llaman Marta El olor de lo que se ha quemado No me sorprende que estoy usando gente Como leña No me sorprende para nada ¿Esto se abre? No, no es por acá Pero por acá no tiene pinta de ser Ah, por acá, mirá Tiene pinta de ser por acá No, no puede ser por acá Me voy a clavar todo lo... What the fuck Viene gente No, boludo No veo por dónde mierda es Está todo cerrado acá Me está jodiendo Boludo Ah, qué tarado Capaz que me puedo agachar A ver, por abajo No, por abajo no puedo pasar tampoco No, agachate No puedo pasar por abajo Ah, por los bordes A ver si ahí puedo pasar por los bordes Por algún lado tengo que poder pasar Por acá, boludo Ah, acá, mirá Imbécil, dale, bajá No me di cuenta Dale, dale, dale ¿Qué hay acá? Un cuerpo Ahí hay otro Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Ay, mierda de pedo ¿Por qué me están siguiendo? Si no saben dónde estoy Guampudo Salí de acá Ah, y acá hay otro más No, es la misma Es la misma linterna del otro guarnudo Que está ahí Vos, flaco ¿Cómo sabés que estoy acá? Me está jodiendo, hermano No quiero correr Porque me va a escuchar Por el maizal este Está al lado mío ¿Cómo carajo sabe que estoy acá? ¡Mirálo! Salí de acá, hermano Lo voy a dejar que se vaya para adelante Puro como el sentido de una campana ¿What? No sé si puedo agarrar más para allá Sí, puedo agarrar más Allá hay un fuego Hay un fuego Vamos a revisar ahí, a ver Dale, dale, dale Dale, ¿qué hay acá? Ah, es el otro lado de la cuestión Pará, pará No veo nada No, 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 no Dale, corre, 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 corre Parece que me escuchó Sí, me están escuchando ¿Cómo mierda me escuchan, po? Corre, 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 corre No Mierda ¿Qué carajo hay acá? Tengo que... ¿What? Esa piscina, vos Dale, dale, pica Para acá Ahí, ahí, había para esconderme ¡Miráda! Ojo en la linterna ahí No sé si estoy yendo bien No tengo ni idea por dónde carajo estoy yendo ¿Otra pila más? ¿Es por acá? No es por acá No es por acá ¡Saltá eso ahí! No podés saltar eso No hay para ocultarme acá Ay, 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 ay Mierda, 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 me van a ver ¿Me van a ver? ¡Me van a ver, me van a ver! Dale, boludo ¿Qué carajo te estás a hacer, hermano? Quedate quieto Ah, se está comiendo todo el maizal Eh, tiene que ser por acá al lado No tiene mucho sentido El tema es que están estos cornudos acá en el medio Pasá corriendo para allá A ver, dale, dale ¡Oh, me vieron! ¡Me vieron! ¡Me vieron! Mierda, la recagué La recagué ¿Para dónde carajo es, boludo? No sé para dónde carajo es Ah, para acá, para acá, para acá, para acá ¡No! ¡No, salí de acá! ¡Mierda! ¿Por dónde carajo? Hay un lugar para saltar por algún lado y no sé por dónde mierda es Me agarró, obviamente, y me clavó como un campeón Tranquilo, zafado Parece que me encontré, me encontré, me encontré, me encontré ¡Saltá! ¡Oh, boludo! No encontré la pila, vos No encontré la pila en el otro... Ahí lo guardó Me faltó agarrar la pila que habíamos agarrado en el run anterior Pero, pa, costó bastante encontrarlo ¿Por dónde carajo era, vos? A ver, si no viene nadie ¡Acañale! No sé quién sos, vos Pero... Estoy entendiendo como que lo que son letras azules Son neutrales Las letras rojas son gente agresiva Como la que tuvimos ahí en el pasado Y las amarillas... No me acuerdo Creo que era Lily la que estaba hablando en letras amarillas Pero la vamos a dejar por acá, gente Para no extenderla demasiado ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? Le voy a decir a tu hijo Sí, que está todo bien Todo tranquilo La cagada es que no agarramos la pila que habíamos agarrado en el kill anterior Bueno, una cagada Pero qué es lo que vamos a hacer Gente... No se hace una idea de lo tenso que me está poniendo a jugar este juego Más allá de que todavía nos llevamos unos sustos bastante grandes Me está poniendo bastante tenso Pero por ahora, la vamos a dejar por acá Si les gustó Un buen acá a Botocity y abajo, gente Por Lil Por... Nil, Lil ¿Cómo era el nombre? La loca, ya ni me acuerdo Por la esposa de... Voy a comentar lo que me quieren hacer Dejéle abajo, gente Que yo le doy una respuesta Ahí está la gente esta Se le ve la linterna ahí atrás Venga, joda Que ahora pasa para este lado Me muero Si no se suscriben acá, gente Suscríbanse para no perderse Un capítulo de esta serie O una de las series que estamos publicando realmente O los directos de los domingos En clase de este canal Los directos de los domingos Y generalmente Hola Y generalmente metemos otro directo entre semana Que si no se lo quieren perder Estén atentos a las redes sociales Que cuando anuncio Si lo hago, no lo hago Gente, la vamos a dejar por acá Antes que me vea esta gente Les mando un abrazo enorme Y nos espero en el próximo, eh Un saludo enorme, amigos Que más el lindo Hasta luego